Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy es jueves 25 de agosto del año 2022 y aprovechamos que el día está muy bonito y que todavía está de vacaciones Valeria para venir a Villa Corona, a el balneario Aguas Calientes. Vamos a conocer este lugar donde tienen distintas atracciones de agua y vamos a pasar el día acá con la familia. Ya la semana que viene comienzan nuevamente las clases, así que nos quedaban pocos días, el fin de semana como siempre trabajamos en la rosticería así que tenemos que aprovechar estos días que nos quedan de vacaciones para llevar a Vale a disfrutar de un bonito día en un balneario de la zona. Los precios de este parque acuático son bastante accesibles. Para un adulto es de 230 pesos, para un niño de la estatura de Valeria que es considerado en la categoría Junior, 165 pesos. Niños de entre 91 centímetros y 1 metro 30 pagarían 115 pesos. Niños que midan menos de 90 centímetros entran gratis. Bueno, esta es la entrada, luego de que pagamos la entrada y presentamos ahí el ticket. Acá tiene una pequeña fuente y de este lado tenemos una maqueta de todo el parque acuático. Se llama Agua Caliente, parque acuático. Y bueno, acá se alcanza a apreciar, esa es la entrada por la que metimos el carro. Todo es el área de estacionamiento y toda la parte de atrás sería el área del parque. Tiene una zona, creo, de este lado, de piscinas privadas y también un hotel en esta parte, en esta zona. Así que para aquellas personas que vienen desde lejos, pueden quedarse en ese hotel para disfrutar al día siguiente, todo el día del parque. Así que está muy bonito, según lo que se ve en la maqueta. Ahora la vamos a conocer en persona. Acá hay algunas imágenes de los toboganes y las diversiones que se pueden disfrutar en este parque acuático. Acá también un video. Y un lugar como para que la gente se tome fotos. Muy interesante. Eso, si no me equivoco, es una bomba. Me imagino que una bomba de agua, muy antigua. Esta bomba de agua fue utilizada para el riego de alfalfa en 1930. Bueno gente, vamos a entonces recorrer el parque y les mostramos las atracciones que tiene Agua Caliente. Que al parecer tiene más de 45 años. En el año 2016 cumplió 45 años de estar aquí en Villa Corona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.